Apio Quijano no aguanta las acusaciones que le hacen en redes sociales, por lo que anunció que se retira de ellas, así como lo escucharon. El integrante del grupo Cabá ya no soporta las cosas que le dicen, además de que lo siguen relacionando de ser el causante del fin del matrimonio de Andrea Legarreta y Eric Rubín, por más que todos lo han negado. Apio señala que por respeto a él y al proceso que están viviendo la conductora de televisión y el ex Timbiriche, es por lo que mejor se aleja de las redes sociales. Familia Linda, por este medio, les platico que me voy a ausentar de las redes por un tiempo breve. Hoy en día hay problemas reales en el mundo, para que centren su atención en chismes y todo lo que hablan de mí. Me ausento por salud mental y emocional, por respeto al proceso de Eric y Andrea y por respeto a mi persona. Pronto estaré de vuelta, gracias por su apoyo comentó el Apio. Y bueno, ya sabrán todo lo que le han comentado. Primeramente hay varios famosos que le han mostrado su apoyo incondicional, pero varios de sus seguidores ya le están diciendo que con esta decisión que tomó, solo le están dando la razón a quienes lo culpan y a toda la bola de chismosos, y hasta le recomiendan que mejor se le resbale. Bueno, hasta le han dicho que pensaban que era más fuerte para soportar el hate de las redes. Como siempre andaba muy saca las pistolas, sobre todo con la josa, por no querer reunirse de nuevo con Cabá, el caso es que a nadie tiene contento. Y debería de continuar como si nada, si de todas maneras ni es cierto, porque los más afectados andan muy a gusto. Andrea Legarreta de viaje por Colombia, mientras que Eric Rubín le vale un cacahuate y anda subiendo fotos de su tremendo cuerpazo. Ah, ya Pio, pues como te dijeron, si no es verdad que ni te afecte. Marisol Camacho, La Chismosa.